y qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal espero que se encuentren muy pero muy bien y el día de hoy quiero tocarles el tema de la comunidad tóxica aquí les traigo un vídeo el cual hice en partida ya que como ustedes saben cada vez que entramos en partida en juego ya que hay mucha gente tóxica que al verte sin ropa sin nada te discrimina de una vez y esto la verdad no puede seguir así así que sin más que decir comencemos con el vídeo citó sólo eres un hacker manco a este porque no más que no mató en la partida pasa que no tiene ni ropa no tiene no tiene ni para un ticket de luz roya bolsito y no aguanta ni media hay que no debe tener salas y que un bolsito no tiene nada qué pena y andrés al otro manco el otro bolsito que tenía de menos preciar a la gente ni saben qué ropa tenemos ni ni cómo jugamos ustedes no bolsito no tienen ni ropa ni nada por sí no saben qué ropa tenemos de eso no sabemos qué esos puños se los regaló un interés en un directo o sea si no nos lo será consejo nueve diamantes y reflexión en qué estamos haciendo bien qué estamos haciendo mal en el juego para que este juego mejore cada día y no siendo más chicos les hablo el papi mtx y hasta la próxima y